Hola, soy Dani Rius, terapeuta Gestalt y te presento el curso Abrirme al Amor. Un curso enfocado a todas aquellas personas que desean encontrar pareja, compartir intimidad con otro ser humano y que encuentran muchos problemas y dificultades para conseguirlo. Esto me pasó a mí durante muchos años y fue gracias al proceso de transformación interior que pude abrirme al amor y compartir mi vida con otra persona. ¿Sientes que las experiencias de tu pasado están gobernando y boicoteando tu momento presente? ¿Tienes la extraña sensación de que hay algo erróneo en ti que hace que no les gustes a las demás personas? ¿Se rieron de ti, de niño, de adolescente, en la escuela, y ahora tienes mucha vergüenza de tener relaciones en través de otras personas? ¿Has sentido alguna vez que no dabas la talla? ¿Que en la cama no cumplías con lo que se esperaba de ti y eso ha generado en ti mucha sensación de no valer, de no hacerlo bien? ¿Cuando te miras en el espejo, te gustas, sientes juicio, te rechazas? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿Te permite sentir placer? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué cambiaría en tu vida si no hubiese esos bloqueos? Yo sí que creo en ti y sinceramente me da igual que tú no creas en ti porque sé que más allá del bloqueo, que más allá de la expectativa catastrófica de que nunca nada va a ir bien hay vida, hay luz, hay esperanza, hay juego, hay placer, hay sensualidad, hay amor, hay sexualidad hay toda una amalgama de colores que forman la vida Si lo que acabo de decir tiene sentido para ti que sepas que tienes un lugar en este curso me encantaría poderte acompañar en este proceso de transformación y que más allá de la vida